El ministro de Salud. Por favor, a todo el personal de Blanco, a las personas mayores, que lo hagan siempre con los criterios de distanciamiento social, con la distancia pertinente, con los cuidados. Y también necesitamos que de preferencia utilicen los establecimientos de salud que les queden más cercanos. En todas las páginas del ministerio están todos los vacunatorios de la zona de todo el país. Entonces, para tener el menor recorrido posible, hacerlo en aquello que les quede más cerca. Ministro, ¿qué posibilidad hay de liberar ya la vacunación? Por ejemplo, padres que ya van con los niños, ¿se pueden vacunar también o hay que respetar ese calendario? Como estuvo diciendo la directora del programa ampliado de inmunizaciones, nosotros no le vamos a negar la vacunación a nadie. Naturalmente, por las condiciones que estamos ahora viviendo, lo ideal es que en lo posible se haga por agendamiento, si no, que pueden ir igual. Vamos a estar dando respuesta a todo lo que se quiera vacunar. Bueno, en estos momentos el jefe de Estado va a... Ahora se va a vacunar el presidente de la República y después el ministro va a explicar las dosis que se tienen disponibles, decía Mabel. Ahora se va a proceder la vacunación del secretario de Estado, también el ministro Julio Mazzolet. Prohibido memes. Prohibido memes. Pues ya veo la cantidad de memes que van a salir ahora después. ¿Vacunándose una vez más usted, presidente? Una vez más me vacunan. Presidente, muchas gracias. Bueno.